En el hogar, cada rincón cuenta una historia. Como cuando teníamos que salir y no encontrábamos la ropa, nuestra mamá decía Y si lo encuentro, ¿qué te hago? O cuando te portabas mal en el colegio, ya vas a ver cuando lleguemos a casa. O cuando hacías travesuras con tus amigos cuando ella te decía que no. Si ellos se lanzan de un puente, tú también. O cuando llegabas a tu casa con hambre y preguntabas, ¿qué hay de comer? Y te respondía, comida. Y las palabras que más nos duele cuando a veces le hacíamos sentir mal. Cuando yo no esté. Los recuerdos se atesoran para siempre. ¿Qué tal si le damos un hogar donde ella pueda crear sus propios recuerdos? Mamá merece un lugar solo para ella. Un nuevo hogar. Pita House. Encuentra el hogar ideal para ti.